En marcha el colectivo Voz de los Desaparecidos, con lágrimas, gritos desesperados, cartulinas con consignas, fotografías y pancartas de los boletines de búsqueda, en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, afirmaron que las autoridades buscan cuerpos en lugar de personas extraviadas. Ante el hartazgo por parte de las autoridades se firmó un convenio de colaboración entre sus integrantes para realizar acciones de rescate independiente. ¡Gracias!